Muy bien, estamos aquí como les habíamos anunciado antes de la pausa con Giovanna Priallé. Ella es economista y es la directora de Economía y Finanzas de la Escuela de Gestión Génez. ¿Qué tal? ¿Cómo está Giovanna? Muchas gracias Mario, muy bien. Espero que podamos conversar acerca de los temas que has mencionado hace unos minutos. Así es, vamos a hablar acerca de dos temas bastante distintos entre sí, lo cual habla de la solvencia de nuestra invitada. Muchas gracias. El primero es el emprendedurismo juvenil y luego vamos a hablar sobre las proyecciones del dólar para el próximo año. Pero vamos con el primer tema. Es este, el del emprendedurismo juvenil, parece un trabalenguas, un fenómeno que está, digamos, muy identificado, muy detectado, y que marca una distancia radical respecto de lo que sucedía en el Perú hace, digamos, ocho años. Yo creo que la pregunta que tú planteas es muy oportuna, ¿no? Ayer cuando hemos escuchado las declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional que está ahora de visita en Perú, justamente nos ha hablado acerca del emprendedurismo, ¿no? Tuvo una presentación con los jóvenes, no solamente de Perú, sino de América Latina, reconociendo ese esfuerzo de la masa de jóvenes que termina el colegio y de repente está tratando de estudiar, pero que realiza algún emprendimiento, ¿no? Entonces el emprendedurismo está muy relacionado con el tema de innovación, con esa capacidad para desarrollar nuevas ideas en un entorno que es cambiante. Yo no te diría que vista mucho de lo que ocurrió hace ocho o diez años en nuestro país, pero sí creo que viene de una visión diferente, ¿no? Porque los chicos de ahora tienen una visión mucho más global. El Internet y la tecnología permitió que ellos tengan muchos más canales para poder identificar nuevos nichos de mercado y por lo tanto este emprendedurismo nos habla de la posibilidad de desarrollar nuevos nichos de mercado y justamente de acompañar este proceso que nosotros buscamos que es crecer, innovar, pero tratar de desarrollar nuevas ideas, ¿no? Si tienen ustedes acceso a cifras en el sentido de los jóvenes que entran, digamos, a la población económicamente activa, ¿cuántos optan por un emprendimiento individual, cuántos quedan desempleados y cuántos entran a un empleo, digamos, dependiente? Mira, yo creo que primero aproximadamente más de 300, 350 mil jóvenes al año terminar la educación secundaria y estaríamos hablando de que de cada diez chicos probablemente dos o tres puedan seguir estudios universitarios o estudios técnicos, ¿no? Algunos son un grupo de de repente cuatro que deciden empezar su actividad de emprendedurismo si es que ya no lo venían haciendo de antes. Claro. Porque muchos de ellos vienen de papás que ya han sido microempresarios y que contribuyen al negocio familiar o desarrollan alguna nueva empresa. Pero además aquellos que van a la universidad también pueden trabajar. Exactamente. Algunos son compartimentos estancos. Exacto. Y tú lo que notas ahora en los chicos universitarios para regresar al tema de los universitarios es que de repente en los dos primeros años están algunos de ellos dedicados exclusivamente a estudiar. Pero a partir del tercer año muchos de ellos también están pensando en desarrollar nuevas ideas y construir las bases de su propio crecimiento económico. Entonces, regresando a tu pregunta, podríamos decir de cada diez tenemos un grueso que puede estar entre dos o cuatro que ingresa a estudiar, unos cuatro que deciden iniciar su propia empresa y también tenemos el grupo como tú sabes de los ninis, ¿no? Ni estudia ni trabaja porque es un proceso de búsqueda personal. Entonces, en relación al tema del emprendedurismo yo creo que hay un crecimiento bastante importante, significativo en nuestro país, pero creo que hay temas en los cuales hay que trabajar mucho porque la idea no es que ese emprendedurismo se convierta en una fuente permanente y sostenible de informalidad. Yo creo que ese es un tema importante. Pero quizás la legislación para acceder al empleo formal sea lo que ahuyente a los jóvenes hacia buscarse un empleo autogenerado. Sí, sin duda estamos de acuerdo. O sea, la capacidad que tenemos del sector económico de generar empleos adecuados, que incluyan la cobertura de salud, pensiones y todos los beneficios, es mucho menor a la oferta de jóvenes que están ingresando al mercado laboral. Y tú lo ves porque efectivamente hay una tasa de jóvenes que busca empleo y que no lo logra encontrar. Pero ese tema que tú planteas me gusta mucho y quisiera antes de pasar a la siguiente pregunta, de repente hacer una reflexión con esos jóvenes emprendedores, ¿no? Yo creo que el emprendedurismo para que tenga éxito tiene que tener características importantes en la persona. No todos tienen las mismas habilidades para ser emprendedores. Entonces, no debería convertirse en una fuente de reemplazo porque no conseguí trabajo en el sector formal, ¿no? Sino que el emprendedor debería saberse que tiene el reto más difícil porque vas a ser tú el que te sostenga a ti mismo y tú sabes que en una economía tan difícil como la nuestra no solamente tienes que tener las competencias para poder crear el negocio, sino para hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces se requiere que tengas la capacidad de aceptar que eres riesgoso y que vas a estar con las competencias necesarias para poder seguir todo el desarrollo del negocio. Ya, pero también ocurre lo que tú has mencionado como poco recomendable, es decir, que ante la imposibilidad de acceder al empleo formal dependiente, pues optan por buscarlo de otra forma o por generárselo a sí mismo con prescindencia de sus habilidades. Sí, ese es un tema importante y ahí yo quisiera que los jóvenes cuando van a empezar un emprendedurismo tengan en cuenta tres conceptos fundamentales que creo que son claves. Primero, hacer una buena identificación del producto. Tú tienes que desarrollar algo en lo que tú tienes ciertas habilidades. Si eres bueno para la cocina, de repente puedes empezar haciendo, no sé, cupcakes, pasteles, etc. Pero si eres nulo para la cocina y de repente muy ágil para la tecnología... Muy nulo, que te metas en eso, claro. Exacto. Tienes que conocer el negocio. Pero también tienes que tener la capacidad de identificar el nicho de mercado, hacia dónde va dirigido, porque la idea es que tu negocio sea sostenible. Y sabemos que al año, 8 de cada 10 microempresas terminan fracasando. Entonces ese no es el objetivo. Entonces el primer punto es que hagas una adecuada identificación de dónde está tu nicho de mercado y de productos al cual quisieras dirigir. El segundo tema que me parece clave está relacionado con la identificación de los costos. A veces cuando tú empiezas tu negocio, de repente en la casa hay costos asociados al alquiler o el teléfono que no los vas a incluir porque estás en la casa de tus papás. Pero son costos fijos que tú tienes que ir mirando, porque la idea es que tu ingreso sea mayor a los costos y que puedas tener una cierta rentabilidad que supere al costo de oportunidad. Y los jóvenes tienen que tener claro que cada cosa que hagan en la vida tiene un costo de oportunidad. Y en el caso del dinero, con mayor precisión, porque evidentemente tú tienes que ser capaz de generar una rentabilidad con ese dinero que estás invirtiendo. Ahora, tampoco debemos preocuparnos porque hay negocios en los cuales, de repente, el primero o segundo año son negocios a pérdida. Y tú piensas en generar la rentabilidad a partir del tercero. Pero eso nos lleva al tercer punto. Si tú tienes que tener un horizonte de crecimiento, ¿en cuánto tiempo esperas que vas a recuperar la inversión? Porque se trata de que tú generes valor. Y esa generación de valor se tiene que traducir en que tú tengas la cobertura de salud, la cobertura de pensión, y que sientas que ese ingreso te está generando la posibilidad de invertir en ti, sea como capital humano o en algún bien que puede ser un departamento, la cuota de la alquiler. Pero hay un cambio de actitud en los jóvenes, es decir, si hace, no digamos 8, pero 20 años, el sueño dorado, por lo menos en la incipiente clase media, era conseguir un empleo dependiente, formal, porque además tenía una serie de ventajas. Ahora, aun cuando se les ofrece esa posibilidad, muchos optan por la aventura personal. Sí, sin duda sí. ¿Eso ha cambiado el paradigma? Sí, hay un cambio en el paradigma porque los jóvenes ahora son más arriesgados, tienen mayor información disponible, son más flexibles al cambio. No quieren tener jefes también. No quieren tener jefes porque además sienten que ellos pueden hacer, de repente, lo que les están mandando hacer en un compartimento estanco, mucho más rápido y eso les da flexibilidad para tomar mejores decisiones. Y eso lo ves como tú mencionabas al comienzo, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes universitarios. Muchos de ellos, cuando tú les preguntas, y la pregunta que tú haces es bien interesante, antes tú les preguntabas, ¿cuál es tu sueño? Y de repente, bueno, yo quiero trabajar en una empresa grande, o aquí o en el extranjero. Y ahora, cuando tú formulas la misma pregunta, muchos de ellos te van a decir, no, yo quiero hacer mi empresa. Entonces, eso sí es cierto, ¿no? Hay un mayor nivel de riesgo y eso nos está hablando de que estos chicos pues tienen también un mayor desarrollo, fortalezas y competencias personales como para asumir esos riesgos. Y cuando hablan de su empresa, no hablan de una empresa que va a contratar a 20 personas. Hablan de repente de una empresa que tendrá 4. Claro. Porque si no, se, digamos, replican el mismo problema. Y ese punto que tú planteas es un tema importante, ¿no? Por ejemplo, hay negocios que están naciendo en los cuales tú puedes arrancar siendo 1, 2 o 3 personas. Te pongo un ejemplo típico. Tú debes haber visto chicos que pasean perros por la calle, o gente que pasea perros por la calle, que es un nuevo negocio que ha surgido en nuestro país. En otros países, tú puedes ver en Colombia y Chile, ¿no? Por ejemplo, ese negocio cómo va creciendo. Porque ya no solamente es pasear al perro, sino que de repente el dueño está todo el ausente, no hay quien se quede en la casa, y tú puedes llevarte al perro una especie de hospedaje durante el día y darle todo un servicio. Entonces ahí ya no se trata solamente de una persona, sino de repente vas a necesitar 2 o 3 personas más que te ayuden y el negocio va creciendo en esa primera fase. Pero también es importante lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa si es que el negocio entra en una segunda fase de expansión? Por ejemplo, yo estoy cuidando a los perros, los llevo a una hospedería, pero me doy cuenta que también necesitan cuidado de salud. Puedo contratar o aliarme con un veterinario y entro en una segunda fase de negocio donde la empresa ya no es una mica, sino es una mediana empresa. Y lo que nosotros buscamos en el país, en el Perú y en general, es que las empresas tengan el suficiente tamaño como para poder ser sostenibles en el tiempo. Bien, bueno, entonces parece que esto solamente tiene margen para crecer y no para reducirse con presidencia de que el crecimiento económico del país se sostenga al ritmo que venía teniendo por lo menos hasta el año pasado o este es un ingrediente esencial? Este es un ingrediente esencial. Yo creo que los jóvenes... Sí, esta es una pregunta retórica en realidad. Sí, yo creo que es un ingrediente esencial porque en realidad, no solo porque los jóvenes tienen la posibilidad de encontrar en hechos de mercado que de repente otras personas no la están viendo porque no tienen esa claridad de mirar a futuro. Pero además porque yo creo que esos jóvenes tienen que entender que hacer empresa en el Perú requiere capacitarte. Capacitarte en educación financiera porque tienes que saber qué herramientas financieras utilizar y también en gestión. Y el uso de esos dos componentes va a permitir que la gestión de tu empresa haga que sea eficiente tu manejo, pero que también contribuye en generar riqueza a la sociedad. Yo creo que allí hay un punto clave porque se trata de hacer microempresa con ese concepto de emprendedurismo juvenil, pero con responsabilidad social. Muy bien. Vamos a la pausa y dejamos este primer tema. Luego de la pausa vamos a abordar el segundo. Bien. Estamos aquí nuevamente en rumbo económico. Como saben, nuestro invitado hoy día es Giovanna Priallé, que es la directora de Economía y Finanzas de la Escuela de Gestión Gerens. Y el tema que nos toca abordar ahora es el de las proyecciones relativas al precio del dólar en el 2015. ¿Cómo hacer estas proyecciones sin parecerse a Nostradamus? Bueno, yo me uno a lo que dijo el presidente del Banco Central, Julio Velarde. O sea, no se trata de hacer especulaciones respecto a un tema que tú y yo sabemos que es complejo. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio el próximo año? Bueno, somos una economía pequeña, somos una economía en la cual el dólar siempre ha estado presente en nuestras decisiones y representa aproximadamente el 40 o el 50% de nuestras transacciones. Y por lo tanto es relevante que pensemos que el próximo año vamos a tener un tipo de cambio con tendencia al alza. ¿Por qué? ¿Revísimamente por qué se presume que el dólar... Ahora estamos viendo que está pasando la barrera de los 3 soles y probablemente vamos a estar con 3, 3.05 en el próximo año. ¿Eso por qué hay más demanda de dólares? Hay varios factores detrás, ¿no? Por un lado ha habido una caída en el monto de las exportaciones, ¿no? Que ha generado una contracción en el ingreso de dólares. Por otro lado ha habido una... Una restricción de la oferta, es eso. Una restricción de la oferta, ¿no? Y eso hace pues que el precio se vaya para arriba. Y por otro lado hemos tenido que el manejo internacional, en el caso de Estados Unidos, con esa reducción del apoyo que se estaba brindando el famoso tapering, ha traído como consecuencia que también los capitales decidan migrar hacia países en los cuales el nivel de riesgo todavía sigue siendo más bajo. Entonces hemos tenido una salida de capitales, una fuga, que ha traído como consecuencia que en el mercado vas a encontrar que la demanda está presionando a que el tipo de cambio tenga tendencia al alza. Y ese es un tema frente al cual el Banco Central evidentemente está realizando todas las acciones de política monetaria correspondientes para evitar que se dispare, pero es un riesgo. Y ese riesgo lo denominamos nosotros los economistas riesgo cambiario. Es un riesgo que va a ser presente en nuestras decisiones el próximo año y frente al cual hay que tener mucho cuidado. Porque lo que hemos visto en los dos años pasados, en este 2014 y en el anterior, es que algunas empresas han tenido pérdidas cambiarias más o menos relevantes y por lo tanto se está generando una caída en las utilidades. Y ahí es donde viene la importancia de hacer un adecuado manejo de las monedas. ¿A qué viene la demanda de dólares tan presente en la economía peruana? La economía peruana estuvo dolarizada después de los años traumáticos de la década del 80, sobre todo el primer gobierno de Alan García, la inflación, era un refugio el dólar. Y cuando uno alquilaba un departamento, pues se lo alquilaban en dólares porque de esa manera tenían ese precio de referencia sólido. ¿Por qué todavía existe esta...? Mira, esa tendencia, ¿no? Esa tendencia como... Como aferrarse al dólar. ...como aferrarse al dólar. Sí, sí. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Y ahí mi visión particular es que nosotros seguimos apostando por el dólar. Yo creo que esta experiencia traumática que ha generado una memoria... Todavía está ahí en el inconsciente colectivo. Exacto. O sea, es eso. Está en el inconsciente colectivo, es parte de la memoria colectiva, pero es una memoria económica. Entonces, tú difícilmente vas a mover todos tus ahorros a soles. Difícilmente vas a poner todos los precios en soles. Entonces, el dólar sigue siendo una moneda que compite con el sol, a pesar de que el sol evidentemente se ha fortalecido. Y eso hace que nosotros tengamos como parda en nuestro portafolio el dólar y el sol. Y ahí es muy importante, como tú mencionabas, si miramos que el dólar va a tener una tendencia relativamente creciente, ojalá estable para el próximo año, que tratemos de hacer dos cosas que yo creo que son claves. Por un lado, el famoso calce de monedas que te dice, si tu deuda, por ejemplo, para el departamento está en dólares y tú no puedes cambiar la moneda en la cual pactas el contrato, de repente sí puedes empezar a tener un fondo en dólares si es que todavía no lo tenías. De manera tal que tratas de reducir o mitigar ese riesgo a cambiar. Y por otro lado está el tema del plazo. Si tú vas a tener una deuda a largo plazo o tú quieres ahorrar a largo plazo, podrías pensar en la posibilidad de diversificar tu portafolio. Parte tenerla en soles, pero por qué no parte también tenerla en dólares para que tú puedas sentir que estás teniendo una ganancia por ese cambio en el tipo de cambio. ¿Hay alguna idea a propósito de a cuánto podría llegar el precio del dólar? No menos de cuánto, no más de cuánto, digamos, por lo menos unas barreras inferiores y superiores. Mira, ahí estamos todos apostando a dos cosas importantes. Primero, el mercado... ¿A cuatro soles no...? No, definitivamente esperamos que el dólar no llegue a cuatro soles. Pero que sí rebase los tres de todas maneras, que ya... Yo creo que va a rebasar los tres. Yo creo que hay dos temas importantes. En cuanto al escenario internacional, China e India se ha hecho predicciones respecto a que va a tener crecimiento el próximo año, con lo cual debería esperarse que la demanda de las exportaciones, sobre todo de las mineras, se mantenga el próximo año. Y eso va a permitir que los dólares sigan ingresando, por un lado. ¿Estamos hablando más de algo tipo 3.20 o algo tipo 3.80? No, yo no me arriesgaría a que termine en 3.80 de ninguna manera. Si yo tuviera que lanzar una proyección, y con las disculpas del caso, porque evidentemente recuerda que los economistas tenemos supuestos sobre las bases de los cuales hacemos estimaciones, ¿no? Si cambian los supuestos, cambian la estimación. Exactamente. Yo me arriesgaría a pensar que de repente podríamos llegar a un 3.15, ¿no? 3.15. 3.15, 3.20, hacia fines del próximo año. Pero es muy importante que la economía y que todos nosotros estemos conscientes de que la manera como tomamos nuestras decisiones afecta el valor del tipo de cambio. Las gratificaciones que va a recibir la gente ahora con ocasión de las fiestas navideñas, ¿tendría sentido destinar parte de ellas, por ejemplo, a comprar dólares? Yo creo que no. O sea, yo creo que no debemos tener acciones o responder de manera nerviosa lo que puede ocurrir con el tipo de cambio. Tenemos un banco central bastante sólido que va a poder hacer que el tipo de cambio se mantenga en un rango estable porque es un precio relevante para la economía. Entonces, si tú tienes necesidad de ahorrar en dólares porque de repente tienes contingencia de pagar deudas a largo plazo, vale la pena que lo hagas, ¿no? Pero antes de eso yo creo que es importante, respecto a la gratificación, usarla para pagar las deudas más caras, que es una recomendación básica cuando trabajamos finanzas personales. Pero también tiene importante, ¿no? El ahorro y la inversión tienen que ser ahorro de inversiones productivas. ¿Y ahorrar en soles o en dólares? Puedes ahorrar un componente en soles. Por ejemplo, si tú decides ahorrar el 30% de tu gratificación, de ese 30% tú decides y dices, bueno... 15 y 15. 15 y 15, o repete, la mayor parte de mis obligaciones están pactadas en soles porque el colegio de los chicos dicen soles, etc. Entonces yo hago 80% en soles, 20% en dólares. Lo que tú hagas con el ahorro tiene que ser muy relacionado con las obligaciones que tú tengas para pagar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Y alguna otra recomendación ya alejándonos del dólar a propósito de las gratificaciones? Ya mencionó lo de pagar las deudas más abultadas en dólares o en soles. ¿Qué más? ¿Qué otro provecho se le puede sacar a la gratificación? Sí, yo creo que la gratificación... Primero tenemos que tener en cuenta que el próximo año con la reducción del impuesto a la renta probablemente va a haber un mayor flujo de ingresos para las personas y por lo tanto tú tienes que pensar que no vas a estar tan apretado, tan angustiado y que no vas a tener disponibilidad el próximo año. Entonces eso te da cierta margen como para poder decidir en qué podrías gastar ese dinero. Una opción en cuanto al ahorro, como te mencionaba, es importante el ahorro productivo. Puedes tener fondos mutuos, por ejemplo, puedes tener la opción de AFP sin fin previsional que ha tenido tasas de rendimiento por encima del 8% y que son ahorros a mediano y largo plazo. Pero sí es importante que si tú decides gastar, también veas en qué vas a gastar. Porque la idea es que el activo del cual tú inviertas o el gusto que te des sea adecuadamente financiado. Un tema típico, por ejemplo, es el tema de las vacaciones. Van a venir los chicos, época escolar, de repente tú quieres irte de viaje. ¿Cómo finanzas ese viaje? No es malo tomar vacaciones, es muy bueno, hace bueno al cuerpo y además se gasta. Pero no tendría sentido que financies esas vacaciones con tu tarjeta de crédito para después pagarla en 36 meses. Entonces ese es el tipo de decisiones que es importante que nosotros evaluemos a la hora de decidir en qué gastamos nuestra gratificación. Bien, queríamos agradecerle mucho su presencia aquí esta noche a Giovanna Pialé. Eso ha sido todo en estos dos importantes temas que hemos conversado. Y nosotros nos volvemos en un momento para despedir el programa. Muchas gracias.